El domingo la terminamos con paso a paso, ¿eh? ¡Vamos, paso a paso! Hoy se habla del clásico de River Boca, pero ustedes están sin clásico. ¿Se siente eso hoy? ¿La fecha? ¿Cuál juega River Boca? Nada, bueno, pero nosotros estamos con los grandes. Los chicos con los chicos y los grandes con los grandes, papá. ¡Paso a paso! Queremos ser muy respetuosos con el dolor ajeno. Es una cuestión de respeto, como cualquier funeral. Revancha con Boca no tenemos más. Como dijo Gallardo. Se murieron en Madrid. Hoy lo velamos y en la Boca, en la vuelta, lo enterramos. ¿Cómo entiendes? ¿Fuiste bostero? Toda tu vida fuiste cabrón. Hay que poner huevo, querido, porque el socio es el que paga y le pone la tata todos los meses. ¡Vamos, Boca! ¿Cómo es? ¡Dale, Boca! ¡Dale, Boca! El domingo a la noche, como siempre, impresionante. La cámara de Paso a Paso se queda con Juanito en la cancha el primer día que viene. Era en Paso a Paso, gile. Segundo de diciembre, la vuelta a la Boca dio. La que mandó arriba era la promoción. ¡Dale, dale, la no! Extraordinario, falta el flan, nada más, para el postre. Falta el postre, la verdad el flan. Esto es para Paso a Paso, muchachos. Para los chicos, para allá. Para el estudio también. Martín Ariel, invíteme en un día. A lo que sí, no sé quién me va a llevar. Paso a Paso es un sentimiento nacional, prácticamente. Que lo cumpla Marito, que lo cumpla Fénix. ¡Vamos, Marito! Yo voy volaté a todos lados. ¡Vamos! ¡Vamos! Clásico es Paso a Paso, señor. Es verdadero clásico. Te veo vestido de negro. ¿Por qué? Sí, ahí voy es un día de luto. Hoy te enterramos, Botero. Moriste. Hay que recordar siempre la muerte de un club tan chico como Boca. Y Boca no está muerto. Boca está más vivo que nunca. ¡Boca no murió! Boca está más vivo que nunca. Ok. Vamos a ganar y vamos a ganar en la Copa. Esto es lo que iba a decir el Mosaico, que no lo dejaron traer. Bueno, acá lo trajimos. Igual ya lo saben ellos, están muertos. Como te duele la cora. Desde el 9 de diciembre, te duele, te duele, te duele la cora. ¡Vamos! 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 ¡Bienvenido, Diego! El Perro del Toma, el Chimuelo. ¿El Chimuelo? El Chimuelo. Viene siempre. Viene siempre. ¡Ey, ¿yo a salir? ¿Qué? Lleva saliendo a mover. ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaa! 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 ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaa! Queremos que gola a los visitantes, pero que repiten a la gente! ¡No puede cobrar! ¡Una luca a la entrada! ¡Una luca a la entrada! ¡Saludos, por amigos, pasa, pasa, aguante, entro, ¡entro, conoce, antebrotero lo banana! ¡Vaya libertad! ¡No, mamá, que mi vieja! ¡Gracias Julio por volver! Lo adoro. Sabe que yo lo quiero mucho. Un beso. Julio César, el emperador. Un bulldog. Un bulldog. Nos vamos porque todo se llora de nuevo hoy acá. Diego, el Lodo, te da la bienvenida al bosque. ¡Vamos, Ignacia! Diego, ojalá, ojalá que te vayas todo bien. Siempre bien. Te amo. ¡Ale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡No rentan! ¡Vamos fluoriento! Se viene con sombrilla hoy. Sí. Sí, somos las promotoras del top. Puga se está rellena, porciones de muzarela, empanada, bebida fría muchachos Aguanta paso a paso Los jugadores de ahora, no sé ni quién juega, ni quiénes son Me mostré la foto, no sé ni quién son Yo vengo por San Lorenzo, nada más Esta es tu casa y te llevo acá, en el corazón, Diego El bosque es Nápoles Perfecto, pasamos, dale ¡Hermoso! Paso a paso me gusta porque tiene mejores periodismos del país, en fútbol Sí, es lo más grande que tenemos en el país Diego es fútbol, es pasión, es boca, es la selección argentina en el 86, el gol a los ingleses Eres el mejor, eres un berraco papá, lo que tú hiciste no lo hace nadie en la vida, Dieguito El Diego va a estar viendo paso a paso, decíle algo, decíselo, decíselo en la cara No, Diego te amo con toda mi alma, si te llevo a ver algún día, no sé, me muero de amor por vos Gracias Diego, querido, es el Diego papá, es el Diego, no lo puedo creer, me muero, es el Diego Ni con el nacimiento de mis cuatro hijos, el día más feliz soy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!